Desde hoy mismo los que quieran poner en marcha un pequeño negocio o una pequeña empresa con menos de 10 empleados y facturación inferior a 500.000 euros pueden acudir a la CAIXA a solicitar un microcrédito, un máximo de 25.000 euros. Este es uno de los puntos del Plan de Empleo de la Comunidad de Madrid ratificado en este acuerdo. Además de las medidas de ajuste, de las medidas de recorte de gasto, de los esfuerzos que estamos pidiendo a los ciudadanos, lo que necesitamos también es dar crédito, incentivar la actividad económica y eso se hace poniendo dinero a disposición de los emprendedores. Es Microbank, el Banco Social de la CAIXA, el que facilitará 50 millones de euros ampliables a 100 millones. Y lo que sí podemos decir es que en esas empresas donde ha intervenido Microbank, en estos momentos hay 68.000 personas trabajando. Están contadas. Tras este convenio, Ignacio González ha anunciado una querella contra el Partido Socialista de Madrid por hablar de prevaricación en Eurovegas. Espero que los servicios jurídicos ultimen esta semana una querella contra las personas del Partido Socialista que se han manifestado en ese sentido. González ha dicho que no será la primera ni la última querella si se repite algo igual.